Fortalece Tamaulipas Políticas Públicas Con la participación de representantes de las Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, académicos y autoridades del Gobierno del Estado, este jueves llevaron a cabo la presentación del Taller de Seguridad Ciudadana, un ejercicio sin precedentes que tiene como objetivo definir políticas públicas entre sociedad y gobierno para el desarrollo integral de la entidad y que trasciendan las administraciones públicas. Que nos puedan ayudar también en impulsar el desarrollo y opinar sobre acciones que debe de hacer el Gobierno del Estado, infraestructura y generar con ello más inversión y empleo. Turismo Tamaulipas fortalece vinculación con municipios, reconociendo la oferta que posee la zona centro del Estado, Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo Estatal, realizó un recorrido de trabajo por los municipios de Ocampo y El Mante, donde constató la diversidad de espacios y segmentos que son ofertados a los visitantes. Entrega DIF Altamira y POSCO sillas de ruedas a personas vulnerables, fortaleciendo las acciones de inclusión social el Gobierno de Altamira a través del sistema DIF municipal que preside al Malauro Hernández Amparán, entregó en coordinación con la empresa coreana POSCO, 22 sillas de ruedas a personas que padecen alguna discapacidad. La presidenta del organismo indicó que trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Altamira y con empresas socialmente responsables, como lo es POSCO, se destinan apoyos en beneficio de la salud de los ciudadanos. Detonarán turismo religioso en Madero. La celebración de las festividades de la Virgen del Carmen han convertido a la zona sur de Tamaulipas en uno de los puntos más importantes dentro del turismo religioso a nivel nacional. Y en este sentido, el alcalde Adriano Seguera Kernion anunció que en el marco de estas fiestas patronales se llevará a cabo un amplio programa de actividades del 7 al 16 de julio en Ciudad Madero. Se transforma Tampico para beneficio de todos. El presidente municipal Chucho Nader inauguró este jueves la pavimentación a base de concreto hidráulico de la privada Morelos entre Camino del Arenal y José María Morelos de la Colonia López Portillo, donde se orientó una inversión superior a los 919 mil pesos de los programas FAIS y Fortamun. Gobierno del Estado y DIF Tamaulipas acercan a las familias servicios institucionales gratuitos. La Brigada Asistencial Un Gobierno Cerca de Ti es una estrategia que promueve el Gobierno del Estado, que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, y el sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, con el propósito de acercar gratuitamente a las familias servicios institucionales de las diferentes secretarías estatales y organismos públicos descentralizados. Estamos llegando a los municipios y a las comunidades de Tamaulipas para hacerles saber a la población que cuentan con el apoyo de un gobierno cercano y humano, comprometido para ponerle solución a sus problemas.